No queremos marseas, 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 no queremos marseas. Licenciado, la asesor política de Roberto Filó Vila. Así es, estamos asesores jurídicos, como siempre apoyando las causas comunes, eso es un servicio pro bono en apoyo a los derechos que deben de respetarse de la comunidad. En este caso, precisamente nos encontramos con este tema, otra gasera más, que se piense establecer en un lugar al margen de la legalidad. ¿Qué recursos jurídicos pudieran tener la profundidad? Pues ahorita ya propusimos unos recursos como retos y logros para la cancelación, precisamente la revocación que se pudo haber dado de permiso. Lo que tenemos también pendiente, y esto suena en términos de incongruencia, vamos a llamarlo de ese modo porque la presente legislatura crea un dispositivo legal para que quiera incongruencia con este tipo de inversiones, donde primero para el Estado hay que pasar el filtro para poderlo establecer este tipo de inversiones. Gracias. Gracias.